Música Hey que tal chavales vamos a ver la actualización que han metido hoy No hay DLC ya, os lo digo desde la primera no hay DLC Así que vamos a ver lo que está por WRP y WD Todas las misiones, bueno todas las actividades de Arena War están por WRP y WD Todas, y luego tenemos aquí supervivencia también, todas están por WRP y WD Así que solo tenemos esas dos cosas y aquí vamos a pasar al Arena War, o sea taller de arena Vamos a ver que tenemos, para la renovación tenemos el 40% de descuento para renovar tu taller de arena Al 40%, cualquier cosa que compres, por ejemplo el garaje o lo que sea, al 40% Y para comprarte el taller en sí, vale, para comprarte el taller está al 50% de descuento Como ya lo tengo comprado, no me lo pueden mostrar, pero está al 50% Y vehículos en ofertas del taller de arena, pues estos, vale, solo estos están en oferta Vale, solo tenemos estos y nada más, vale, tienen esas renovaciones al 40%, comprarte el taller al 50% y coches en ofertas Así que ahora nos vamos aquí a Superautos San Andreas y solo tenemos el RC bandito en ofertas, vale Solo tenemos el RC bandito, no hay nada más Así que ahora nos vamos a Warstock y vamos a ver que tenemos por ahí En Warstock solo tenemos el tanque este pequeño que estáis viendo aquí, el único que está en ofertas y no hay nada más Vale, no tenemos nada más por aquí Ya que vamos a dar una vuelta por aquí abajo, a ver si ha metido uno, pero nada, no hay nada, he visto y no hay nada Aquí en Legendary Motorsport sí que tenemos coches en ofertas, el Toros, el de Veste, ahora los vamos a ver todos, vale Aquí tenemos el de Veste en ofertas también, este coche también y el Toros también Y no sé si había alguno más por aquí abajo, vale, que ahora pasamos a verlos, hay algo, aunque creo que no Vale, no, solo hay los que enseñáis arriba y ya está Vale, bajamos más a ver si hay algo por ahí, que no he visto algo, no, no hay nada Y ahora pasamos a ver dónde está el de las carreras, el contrarreloj y el del RC bandito, vale Así que vamos allá, aquí tenemos el contrarreloj arriba Vale, lo vamos a hacer, lo haré súper rápido, ya sabéis con el ModMenu súper rápido lo haré No me deja hacerlo con este coche porque me pone que no es mío, porque está sacado del ModMenu Así que voy a pedir una moto y ya pues lo hacemos Simplemente hay que ver cuánto dinero da por este contrarreloj, aunque siempre Si no está por doble de RP, doble de dinero, siempre va a dar lo mismo que son 102.000 Vale, es que aquí no me aparecía la moto, pero bueno, vamos a pedirla de nuevo Ahora, vale, vamos a hacerlo a ver cuánto dinero nos dan y vais a ver dónde está el punto amarillo para el contrarreloj, que igual lo podéis hacer vosotros, vale Que entráis la primera vez, marcáis el punto en, vale, así tal cual, vale, hacéis así Marcas el punto amarillo que yo lo tengo por ahí a la izquierda del mapa, vale Lo marcas y mantienes triángulo para que reaparece, para hacer el contrarreloj de nuevo Se te queda marcado el punto donde está y ya te vas tranquilamente desde el principio Así que lo termino ya de una y me dará pues 102.000, sí, 102.000 dólares por ganar el contrarreloj Y el de RZ Bandito pues lo tenemos por aquí abajo, que ahora os enseño Vale, aquí tenemos el de RZ Bandito, estoy buscando el de la carrera, pero creo como estaba aún En la animación esta que te sale y que has ganado el contrarreloj, no me aparecía la carrera Así que tengo que cerrar el menú, volver a entrar y ya pues me sale la carrera Porque estoy comentando después del vídeo y ya sé lo que va a pasar por eso Así que me salgo de aquí y vuelvo a entrar otra vez al mapa para que me aparezca Lo tenemos ahí al lado, ¿vale? Al lado del Lester, ¿vale? Ahora lo vais a ver Estaba buscando por aquí, pero ya os digo yo que tengo que salir Hasta que se quite eso de tiempo medio superado y ahora sí que vuelvo a entrar al menú Y sí que me va a salir la carrera donde está, así os lo muestro ya todo de una Vale, ahí tenemos la carrera Y ya nos vamos al casino, vamos a ver el coche que admitió hoy Que es un coche de San Andreas, ¿vale? De la tienda San Andreas Así que me voy a teletransportar allá al lado Y ahora vamos a ver el coche que han metido nuevo Y ayer comenté en la comunidad que os decía que yo creo que no van a meter nada aún Porque solo han metido del Red Dead Así que lo han anunciado ellos diciendo que el 20 y algo lo pondrían y lo han puesto tal cual Si hubiera sido para hoy lo hubieran puesto igualmente, pero no lo han puesto Así que será para jueves que viene o el otro, no lo sé Y el edificio que estaban construyendo sigue igual, ¿vale? Sigue igual, no ha cambiado nada, no está terminado ni nada Así que vamos a esperar un poco más hasta la semana que viene o así Así que este es el coche que tenemos por aquí Y que se gana en la ruleta ¿Vale? Yo ya le he dado a la ruleta, por eso no lo puedo hacer otra vez Pero para ganarlo pues tienes que, es gratis Pues vas ahí en la ruleta y a ver si te toca, bien Y si no te toca, pues desconectas internet, te vuelves a hacer de nuevo Y hasta chicos, así que eso es todo por hoy No ha metido nada grande de momento Y nada, nos vemos chicos en el próximo vídeo Cuidaros mucho Y este es el coche que estáis viendo aquí Y nos vemos pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!